El Viento Tuve veces que estás y no estás Sí, eso es lo que define mi existencia Siempre he estado y no he estado Hace ya muchos años Mi amigo Alberto dijo que yo era lo que el viento se llevó Nunca estaba ¿Cómo? Alberto Sivkevich Sí Me definió como lo que el viento se llevó Y es verdad Y bueno, pues yo te digo, no es ninguna novedad Hay que hablar más realista que el rey Tú ya tienes con quien te acompañe Claro, pero yo no sé realista que el rey No me quiero sentir de más en ningún lado Para eso pago Pero mamá ¿Viste cómo es un triángulo? Tiene tres ángulos Todos importan Ninguno está de más En la vida siempre se vive con triángulos Los padres y un hijo es un triángulo ¿Me entendés lo que digo? Entonces, cuando es el matrimonio Y hay un padre O un hijo Pero un padre No está de más A mí no me gustan Las teorías no me gustan Me gustan la realidad Pero eso no es una teoría, mamá Te estoy diciendo De actrés Se vive siempre No.